... Hola, muy buenas noches. Aquí estamos de nuevo listos para ver esas cosas que los dueños de los medios de comunicación comerciales no quieren que sepamos. Una de las cosas que no quieren que sepamos los dueños de esos medios de comunicación es la batalla frontal que el gobierno está dando contra la corrupción. Y han caído ya algunos peces gordos, muy gordos, como el presidente de Ferro Minera, y pese medianos, no son sardinitas, como algunos chantajistas, extorsionadores de Indepavis y del CENIAT. Hoy cayó otro de esos delincuentes que estaba infiltrado en el CENIAT, un organismo que fue muy debilitado y encima se permitió que algunos funcionarios se corrompieran. Eso se va a sanear, eso se va a acabar y eso va a significar una gran ventaja para un consumidor que actualmente está indefenso. Así que hoy estamos sugiriendo como etiqueta aplastemos a corruptos y acaparadores. Corruptos y acaparadores, cosa, el especulador, el acaparador, es un ladrón más, como el corrupto. El corrupto no es sino un ladrón, un choro, un sujeto merecedor de una gravísima sanción penal y además de una grave sanción de la sociedad. Merece el repudio, el desprecio de los ciudadanos decentes que somos víctimas de esas sanguijuelas. Hay otra cosa que los dueños de los medios de comunicación comerciales tratan de robarnos. Prácticamente no le han dado cobertura a la reunión bastante cordial entre el Papa y el presidente venezolano. Fue una reunión cordial, amistosa, fluida dentro del estricto ceremonial Vaticano. Fue una reunión bastante, pero bastante movida y el actual Papa es un poco más flexible que sus predecesores en esto del apego al férreo protocolo de la curia. Las cosas van un poquito más dinámicas, un poquito más allornadas como les gusta utilizar a los vaticanólogos, o sea, puesta al día, aceptando, por supuesto, que en la Iglesia, como en todas las instituciones que tienen mucha vida, o si no mucha, muy larga vida, los cambios se producen muy, pero muy, pero muy despacio. Y donde más lentos son los cambios son en esas cosas formales y protocolares. Pero lo cierto es que el Papa y Maduro tuvieron una buena conversación, seguramente se llegaron a algunos acuerdos, así que es una reunión positiva, una reunión muy favorable y se evidencia que la reunión ha sido buena y positiva en que los medios escuálidos se callan, no hablan de eso, de ese tema no hablan, de lo que hablan es de las reacciones de algunos canallitas de la picaresca criolla, incluyendo algunos pícaros con sotana que tratan de hacer politiquería aprovechando cualquier oportunidad, incluyendo una reunión entre el jefe del Estado y el jefe de la Iglesia Universal. Lo que pasa es que el Papa es el jefe de la Iglesia mundial, pero no de la Iglesia venezolana. Aquí obispos y arzobispos se ríen de las instrucciones tajantes, terminantes que da todos los papas, no es el actual, no es el anterior, no es el anterior, todos los papas desde hace bastantes décadas ordenan a los curas que no se metan en política, porque no es su papel, porque la Iglesia no tiene por qué enajenarse en las simpatías de ningún sector del país. Se entiende que un cura tiene que ser cura para todos los fieles de esa religión, no solamente para los fieles que sean escuálidos. No puede ser que la Iglesia se transforme como efectivamente lo es en Venezuela, en una mampara de los ricos, de los multimillonarios, en contra del pueblo. Y por eso nosotros hemos visto a capos de la Iglesia católica metidos en las peores bellaquerías, porque ¿quién puede olvidar al cardenal primado de Venezuela, que para entonces era José Ignacio Cardenal Velasco, firmando de primer chicharrón el decreto que establecía la dictadura empresarial de Pedro Carmona Estanga? ¿Alguien lo puede olvidar? o a un cura de muy malas costumbres personales, jesuita, gritando en Miraflores el 12 de abril, es que todo el mundo sabe que yo soy adeco, ¿se acuerdan de ese curita vasco? Ese bandido que la misma Iglesia, la misma orden jesuítica lo tuvo que sacar de Venezuela porque estaba metido en un complot para asesinar al presidente Chávez, o quien puede olvidar a ese analfabestia que fue rector de la UCAP Luis Ugalde levantándole la mano a Carmona y a Carlos Ortega, curiosamente los dos están ahora prófugos de la justicia y no faltará algún curita canalla que diga que son presos políticos. Vean ustedes la reacción del que se supone es el jefe de la Iglesia venezolana el Cardenal Urosa vean y escuchen El presidente ojalá cuando regrese tenga un lenguaje mucho más sereno mucho más respetuoso mucho más democrático y que reconozca la existencia y la importancia de quienes conforman la oposición de los quienes lideran la oposición nosotros si hemos tenido una actitud crítica y eso nos corresponde a nosotros porque tenemos que buscar lo mejor para el pueblo en el país nosotros tenemos que buscar los medios los caminos para encontrarnos y esa es una misión que tiene la conferencia episcopal y la hemos querido cumplir Realmente la postura de este señor es inaceptable porque él no habla como un cura él habla como un dirigente más de la oposición usando los términos y los temas de una oposición y además mintiendo como una desorejada fíjense ustedes que este curita sale diciendo que ojalá Maduro regrese reconociendo la existencia de los líderes opositores bueno y por qué no le da la vuelta a la oración y le dice a los líderes opositores que reconozcan a Maduro porque el jefe del estado venezolano reconoce la existencia de unos malos dirigentes escuálidos pero los reconoce como lo que son pero esos mismos dirigentes escuálidos incluyendo el jefe de Urosa Enrique Capriles no reconocen a Maduro como presidente entonces este señor es maraca de embustero es un cara dura y además un señor que se ríe de las órdenes que le da su jefe que es el papa porque este señor es un subordinado del papa y el papa le ordena a los curas tajante terminantemente que no se metan en política pero este bichito porque es un bichito un bichito con capelo pero si le pones el capelo a un ratón seguirá siendo un ratón y si le pones una banda púrpura a un burro sigue siendo un burro y si le pones una mitra a una desorejada pues sigue siendo una desorejada aunque a lo mejor la mitra se lo tapa un poquito a pesar repito de la orden de todos los papas de no meterse en política a los curas este dice no nosotros si nos hemos metido en eso porque eso es bueno para el pueblo otro de los temas que tocó este bandido con sotana dijo tuvo el tupé de decir que en Venezuela hay presos políticos y que se utiliza a los tribunales para perseguir políticamente a la gente este señor es un canalla este plumosa es un embustero porque este sujeto sale en defensa de asesinos salió en defensa del Simonovic y de los otros criminales del 11 de abril que asesinaron gente y él sale en su defensa él sale a defender a la jueza Fiuni una señora que se las daba de chavista y que cuando se dejó sobornar y la pusieron presa salió diciendo que era una perseguida política simplemente porque Chávez dijo que a esta señora tenía que aplicarsele la pena máxima que permite la ley para el delito que cometió que por cierto por ahí han salido embusteros diciendo que Chávez pidió que le aplicaran la pena máxima sin apellido la pena máxima de 30 años y eso es mentira al que ustedes escuchen decir eso sepan que es un mentiroso que es un plumoso o un plumosa como lo prefieran porque este señor miente miente de manera flagrante de manera que es evidente que nadie puede no darse cuenta de la postura beligerante en política de este sujeto sujeto al que ustedes no habrán visto jamás condenar la violencia escuálida ustedes han visto al plumosa diciendo que condenaba sin atenuantes a los asesinos del 15 de abril ustedes han visto a este señor diciendo media palabra de crítica contra el asesino inmundo que pasó un camión por encima de una multitud y luego para garantizarse que había cumplido su tarea criminal retrocedió para pasarle por encima a los que ya posiblemente estaban muertos ustedes han oído a este sujeto decir algo 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 aunque sea ay muchachos no seas maluco no lo hagas más ustedes han visto al plumosa decir media palabra en contra de los asaltantes sacrílegos de una iglesia para interrumpir el matrimonio de una muchacha que había cometido el pecado terrible de ser hija de un dirigente de PDVSA y asaltaron la iglesia incitados por Marta Colomina y Leopoldo Castillo pero ustedes le han visto a este sujeto decir algo o ustedes lo han escuchado por ejemplo condenando la actitud politiquera de un cura despreciable un salesiano que en Valencia y el fuerza obispo de Valencia oficiaba iba a decir misa pero eso no eran misas eso eran misas negras misas satánicas aquelarres hacía la misa colocando una bandera de Venezuela al revés en el altar entonces este señor no es un cura este señor es un dirigente político de la oposición que se pone la sotana para protegerse cobardemente en su actuación política y digo sotana porque en realidad para gente como Urosa eso no es una sotana eso es una falda larga vamos a un corte y enseguida estaremos de regreso la verdad es que resulta casi que desagradable tener que hablar de curas en un programa como este porque si estos curas fueran curas en lugar de dirigentes políticos ni hablaríamos ni los mencionaríamos jamás porque este no es un programa de temas religiosos ni mucho menos ahora cuando los curas se convierten en dirigentes políticos se les trata como a dirigentes políticos y cuando se trata de dirigentes políticos embusteros falaces traicioneros se les trata como corresponde a dirigentes políticos de esa calaña así que ojalá no lo creo pero ojalá fuera de tal forma la conducta a partir de ahora de los capos de la conferencia episcopal que más nunca tengamos que hablar de ellos más nunca porque eso sería lo normal no hay no hay por qué hablar de temas distintos a los políticos en un programa como este pero si los curas son dirigentes políticos con maxi falda pues lo vamos a tratar como a dirigentes políticos en varias ocasiones nos hemos referido acá al juicio que por cobro de bolívares Alfredo Peña le sigue a Miguel Enrique Otero a Bobo Man allá Otero con esa inteligencia preclara que lo caracteriza se auto inculpó del delito de enriquecimiento ilícito bueno el pasado 3 de junio la juez Sevilla que maneja este caso muy diligentemente como deberían actuar siempre la totalidad de los jueces de la república ofició al ministerio público señalándole la existencia de un delito grave enriquecimiento ilícito un delito de acción pública que la fiscalía tiene que atender tiene que investigar tiene que imputar a los acusados uno Alfredo Peña está en Estados Unidos protegido Estados Unidos no extradita bueno no extradita a nadie a Venezuela pero incluso legalmente ellos no extraditan a quienes se han enriquecido ilícitamente porque en el curioso sistema de justicia estadounidense que de alguna manera hay que llamarlo el enriquecimiento ilícito no figura como delito pero aquí hay uno Bobo Man que si está en Venezuela y que hay que proceder rápidamente para que no pegue la espantada para que no se vaya a la chivera política latinoamericana es decir a Miami para que no huya valientemente bueno pues resulta que el Ministerio Público recibió el 3 de junio hace dos semanas la notificación de la juez ustedes quieren creer que a estas alturas del partido la fiscalía no ha nombrado fiscal para este caso ustedes quieren creer eso y aquí de este canal hemos llamado insistentemente hasta riesgo de ser fastidioso al Ministerio Público para que nos digan quién es el fiscal que va a llevar este caso no no hay fiscal no hay fiscal realmente uno piensa si será que es que quieren carpetear este asunto si quieren que prescriba el delito si le tienen miedo a Bobomán en fin que ante la inacción de la fiscalía cualquier hipótesis es válida o por lo menos es lícito formularse da vergüenza da vergüenza que el Ministerio Público que tenía que haber nombrado un fiscal el día 4 el 17 todavía no lo haya hecho y no solamente tenía que haberlo nombrado a un fiscal competente a un fiscal dinámico activo moral y políticamente incuestionable sino que ha tenido que informar de esto ha tenido que informar pero bien informado así como mandan esas notas de prensa esas gacetillas de palangre que dicen gracias a las pruebas aportadas por el Ministerio Público se logró la condena de fulano de tal bueno ni siquiera eso o por lo menos nos contentábamos con que hubieran puesto la diligencia que puso el Ministerio Público en condenar a una parejita por estar en coloquio amoroso en la avenida Andrés Bello le abrieron juicio el Ministerio Público que muchas veces no acusa homicidas a estafadores a ladrones pero si acusó a una parejita que estaba ahí en actividades normales de muchachos en un carro en la avenida Andrés Bello a eso si los imputaron imagínense ustedes y la Guardia Nacional perdió el tiempo en detener a esta pareja imagínense ustedes como si no hubiera problemas de delincuencia bueno ahí el Ministerio Público actuó con pasmosa y sorprendente diligencia pero en un caso de enriquecimiento ilícito de tres millones y medio de dólares ahí no ahí no ni han nombrado fiscal ni informan de cuál es la razón para no haberlo hecho siguiendo con temas vinculados a la piratería hay que ver qué pleito tienen esos escuálidos qué pelea de chequera se les ha armado porque Enrique Capriles va con todo en su plan de aplastar a todo 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 grupo político y todo liderazgo distinto al suyo y distinto a la logia esa rara que es Primero Justicia y van para adelante y para atrás y dan un paso en una dirección y mañana uno en la dirección opuesta fíjense ustedes la curiosa postura y la contradictoria postura de Julio Borges que se supone que es el máximo capo de Primero Justicia La solicitud de Juan Pablo se la hizo la MUD es decir todo se está haciendo dentro de la mesa de la unidad con lo cual no hay que crear ninguna tormenta o un vaso de agua la unidad ha creado una comisión para ver estos casos muy especiales donde pueda debatirse quejas y lo que decía la unidad por supuesto nosotros lo vamos a hacer que curioso el jefe máximo de Primero Justicia ahora que hace le quitó la alfombra a Juan Pablo Guanipa que aspira a ser candidato alcalde de Maracaibo se la quitó o no se la quitó en que quedamos dice que van a respetar los acuerdos de la MUD pero luego dice que no porque la realidad es que estos escuálidos deberían buscar un mecanismo diferente no puede ser por lo menos me parece a mi que es absurdo que los candidatos alcaldes se hayan elegido dos años antes de las elecciones municipales dos años antes porque se eligieron a comienzos del año antepasado imagínense ustedes que vigencia tienen esos candidatos cuánto ha cambiado el mundo político en ese lapso pero entonces claro Primero Justicia quiere montarse en la ola que le fue favorable en aquel momento porque quiere Capriles convertirse en el dictador absoluto de la oposición por cierto que lo que da más curiosidad es saber cuál va a ser la postura del secretario general de un nuevo ADECO Alfonso Mariquina porque el camarada Mariquina se cuadró con Primero Justicia y en contra de Evelyn Trejo la actual alcaldesa saliente de Maracaibo y vean ustedes que cosa tan pintoresca que el secretario general de un partido se cuadra con el partido enemigo aunque digan que son aliados pero en contra de su propia compañera de partido es que estos escuálidos de verdad que tienen una forma bien extraña de entender la política ¿será que Mariquina quiere irse a Primero Justicia? yo lo veo a él como mejor ambientado en Primero Justicia se debe entender mejor con eso con Julio Borges con Ocariz con algún otro de estos capos escuálidos que en un nuevo ADECO pero no vayan a pensar que solamente en Maracaibo donde estos bichitos tienen pleito en Caracas tienen algo muy parecido muy muy pero muy parecido las mismas circunstancias el mismo pleito y el desgaste propio de casi dos años transcurrido desde esta pintoresca elección de candidatos vean ustedes lo que dice uno de los mediopollos del vampiro Ledesma y de Leopoldo López ¿Qué estamos pidiendo nosotros en este momento? el 12 de febrero nosotros el resultado no lo aceptamos de las primarias de Libertador por una diferencia de 0,2% precisamente un caso muy parecido a lo que hicimos nosotros como dirigentes de la oposición frente a Nicolás Maduro porque no aceptamos tampoco el resultado por 1,6% pues bien por 0,2% no aceptamos el resultado donde Ismael García salía favorecido y nosotros recurrimos a la comisión electoral sin embargo por la persecución del gobierno se quemaron los cuadernos electorales y no lograron precisar año y medio después la candidatura es más artificial todavía y por supuesto necesitamos revisar esa candidatura para que le demos un triunfo a Caracas usted ha hecho dos señalamientos importantes uno habla de que el elector es diferente y habla de una candidatura artificial ¿por qué si esto se eligió en unas primarias se habla de una candidatura artificial referéndose a Ismael? pero para nadie es un secreto que fue producto de un acuerdo político de un trabuco político que se armó y se fueron enchufados en la candidatura de Enrique Capriles el tuqueque Ismael García por lo visto también es un enchufado en la óptica de Carri bueno de andar tanto con la gente de Primero Justicia no me extraña también que ahora a él le guste el enchufe a la gente de Primero Justicia les encanta y vaya que están enchufados y como lo disfrutan fíjense ustedes lo que es la marramucia y el doble discurso de los escuálidos y por eso da tanto asco el cura Aurosas Sabino por eso da asco porque usa su mismo léxico y se empata en los temas de los escuálidos según L. Carri ellos destruyeron los cuadernos de votación por la persecución del gobierno cual persecución que diga L. Carri cual fue la persecución por la cual tuvieron que romper los cuadernos eso lo hicieron porque Capriles hizo la traca a la pareja esas primarias fueron viciadas y viciosas por ejemplo Capriles negoció con el tuqueque para favorecer en Aragua la candidatura del Mardo traficante de Richard Mardo el delincuente ese que anda martillando a todos los contratistas de las alcaldías de Primero Justicia en Aragua y por ahí salieron los cheques que ahora dice que son forjados y entonces agarraron al tuqueque que es aragüeño que siempre ha hecho su carrera política en Aragua que fue alcalde de La Victoria que era el gran adulante de Carlos Tablante ustedes saben eso lo hace muy bien Ismael y lo mandan de candidato en Caracas por supuesto pierde las primarias pero con las trampas del Capriles logra ganar por el 0,2% algo parecido a lo que pasó con el Ocarís en Petare donde le ganó a William Ojeda no por el 0,2% sino por el 0,02% y destruyeron todo impidieron cualquier tipo de recurso y le dijeron a la gente tú te callas y te la calas y luego agarraron a William Ojeda y lo mandaron de jefe de campaña del Capriles en Tácata una pequeña población de Miranda donde Ojeda nunca había puesto un pie porque él es dirigente político en Petare pero así juegan estos bandoleritos de Primero Justicia y por eso el resto de los partidos escuálidos vaya que van a tener que defenderse si no pregúntenle a Leopoldo López que es tan amigo y que se abraza tanto con el Capriles pregúntenle las trácalas que hizo Capriles para matar a Emilio Graterón el alcaldito de Chacao que es propiedad de Leopoldo López y es la chequera de Leopoldo López o lo que le hizo a Gerardo Blay para aplastarlo o a la señora Don Nacimento en el latillo vean ustedes como Primero Justicia aplasta a los que dice que son sus aliados vamos a un corte enseguida estaremos de regreso hay que ver que tenemos una oposición miserable y mezquina una oposición despreciable unos canallas que sufren cada vez que Venezuela se anota un éxito o recibe un reconocimiento internacional ese día no duermen los capos escuálidos porque odian a Venezuela odian a Venezuela esa es la realidad estos bichos son tan vendepatrias tan gringos de orilla que odian a su propio país imagínense ustedes si no les dará vergüenza bueno no les da porque no la tienen resulta que Venezuela y eso lo sabe todo el mundo todo el mundo dentro y fuera del país se han notado unos éxitos impresionantes pero impresionantes en la lucha contra la desnutrición en la lucha contra el hambre que ha sido erradicada de la faz de nuestra patria hoy el problema que tenemos es el contrario el problema médico grave de Venezuela no es la desnutrición es la obesidad si no pregúntenle al mantecoso capo de los estudiantes de la UCB al bandido ese recasense que de repente sale diciendo que él pasa mucha hambre y que es que respira mucho y por eso se ve tan mantecoso la realidad y como no podía ser de otra manera la FAO premia a Venezuela porque Venezuela se anotó un triunfo importantísimo en acabar con el hambre que era un flagelo horrendo que tuvimos bueno desde los tiempos de Huaycaipuro en adelante aquí había por ejemplo una desnutrición infantil horrenda niños que ya uno sabía que cuando fueran adultos iban a tener serios problemas de salud como consecuencia de la baja ingesta de proteínas que tuvieron en la infancia eso pasó a la historia y eso le duele mucho a esas miserias que jefaturan al antichavismo son miserables son seres repulsivos porque son incapaces de alegrarse por una victoria de Venezuela son los mismos que se molestan y protestan cuando por ejemplo Venezuela obtiene una medalla olímpica y uno les ve que se están comiendo de reconcomio porque Venezuela le salió bien algo no podía ser de otra manera el jefe de los escuálidos se expresa así de su patria oigan oigan y vean vean los gestos de este felón entonces le digo esto por el tema de la de lo de la FAO aquí al gobierno le encanta caerse a coba y caernos a coba nosotros y hay gente que se cree en las cobas hay gente que cree que de verdad que en este país es un invento que hay personas pasando hambre no lo puedo llevar a mostrar donde pasan hambre en nuestro estado y para eso nosotros desarrollamos el programa hambre cero cuantos gabinetes cuantos recorridos no se nos acerca una mujer con un niño en sus brazos con hambre que clase de embustero que clase de embustero que clase de demagogo que ser miserable es este sujeto realmente da asco y por eso es que es tan asqueroso el plumosa porque le recoge los temas y le recoge el lenguaje y le recoge ese desconocimiento de que en Venezuela existe una mayoría que es chavista y estos desconocen y entonces sale el cardenalito a decir que ojalá ahora Maduro regrese con un lenguaje sereno reconociendo a los líderes democráticos imagínense el plumosa hablando de democracia habría que preguntarle con cuantos votos fue el electo como arzobispo para que nos venga ahora a dar clase de democracia pero es una cosa que realmente subleva que salgan estos niñatos a decir estupideces y a desconocer hechos un organismo como la FAO no va a reconocer que en Venezuela se erradicó el hambre si no tiene muy serias razones para ello la FAO no es que es un apéndice del chavismo ni como dijo alguno de estos pendejos le dieron el premio gracias al lobby de Lula imagínense ustedes en que cabeza cabe este bolsa de capriles hablando del lobby de Lula este niño es tonto claro un mantenido que jamás en su vida ha trabajado no puede sino decir estupideces porque desconoce el mundo real y en consecuencia salen diciendo esas tonterías por ejemplo otro delincuente el vampiro Ledesma un ser que es tan despreciable pero tan despreciable que él y su esposa se reunían en una quinta en Prados del Este allá para el año 90 y 91 para echarle mal de ojo y hacerle brujerías a los enemigos políticos de Carlos Andrés Pérez esta es la calaña de un tipejo como el vampiro Ledesma primero estúpido por creer en estupideces y por creer que la política se hace clavándole aguja a un muñeco que ya hay que ser redomadamente imbécil y segundo porque si crees en eso y haces eso es que eres realmente miserable bueno entonces sale diciendo hoy el vampiro que como la FAO va a salir a premiar a Venezuela cuando en Venezuela hay que importar comida en el mundo no hay un solo país que no importe comida Francia que tiene seguramente la mejor agricultura del mundo las mejores tierras el mejor clima Francia importa comida todos los países importan comida Venezuela desde que existe tiene que importar comida aquí por ejemplo consumimos bastante más de un millón de toneladas de trigo al año y en Venezuela no se produce ni se ha producido nunca en cantidades apreciables trigo porque nuestra tierra y nuestro clima no se presta para producir trigo y hoy además no se presta para producirlo de manera rentable y a un precio competitivo parecido al que reina en el mercado internacional pero el problema no es si produces o no produces el trigo el problema es si la gente tiene hambre y en Venezuela la gente no tiene hambre todos los estudios todos sin excepción reconocen que prácticamente el 100% de la población venezolana da los tres golpes y algunos dan cuatro o cinco golpes la gente come el incremento en el consumo de alimentos es brutal inmenso pero estos bichitos no tienen la gallardía de reconocer esos hechos hechos ineludibles innegables porque un organismo como la FAO no se va a pisar una dando un premio si no ha verificado plenamente el motivo por el cual se concede ese galarcón aquí ha habido una reducción enorme de la pobreza una pobreza que venía incrementándose de manera vertiginosa desde finales de los años 70 cuando el vampiro era gobierno cuando era el chupamedias principal de Carlos Andrés Pérez porque hay que ser vil y rastrero para ser el adulante principal de un canaria como Carlos Andrés Pérez eso lo pone al mismo nivel moral de Capriles que era el chupamedias de Caldera y peleaba contra Fernandito Egaña y otros de similar ralea por el honor de cargarle el maletín porque eso es lo que son chupamedias arrastrados incapaces de reconocer la existencia del otro y por eso indigna tanto que estos curitas de Maxi Falda le pidan a Maduro que reconozca al liderazgo opositor lo que debería es pedirle a sus cómplices como líderes de la oposición que reconozcan la existencia de la mayoría chavista de este país porque mientras el mundo entero reconoce la legitimidad de Maduro empezando por el gobierno de Estados Unidos y ahora por el Papa Maduro no reconoce Capriles no reconoce a Maduro imagínense ustedes que clase de bolsa no reconocer lo que es evidente no reconocer primero la legitimidad del actual jefe de Estado y segundo que aquí se acabó el hambre de verdad que la gente que es antichavista el antichavista decente de buena fe tiene derecho a un mejor liderazgo no estos estúpidos que son malos hasta para mentir a pesar de que lo hacen 72 veces al día y pese a la mucha práctica que tienen a la hora de mentir son incapaces de hacerlo y son incapaces de encontrar un argumento que no sea una trivialidad y un desconocimiento de hechos reales el hecho real es que en Venezuela la gente come come bien come lo que quiere en cantidad y en calidad y por eso es que dan tanta grima estos vampiros y estos capriles y estos julio borges y estos guanipas que lo que quedaron es para dar asco y vergüenza ajena se nos terminó ya el tiempo así que lo único que nos resta es despedirnos de todos ustedes hasta mañana nos vemos en el próximo video CC por Antarctica Films Argentina